El señor presidente municipal y primer priista de nuestra querida ciudad de Reynosa nos haga el honor de cortar el listón de esta tan esperada muestra fotográfica que ha tenido bien el comité directivo estatal de nuestro partido y la familia Torre Cantú en enviar aquí a nuestra querida ciudad de Reynosa para que disfrutemos todos juntos. Muchas gracias señor presidente municipal, es un honor como lo comenté en su momento que usted nos acompañe, felicidades a todos y gracias, gracias por acompañarnos en este día tan especial.